Tal vez dirás que es casualidad Que tú y yo estemos solas Pero me causa curiosidad Porque aquí a la misma hora Siento que al verte mientras te desnudas Mi mundo agira lentamente Y poco a poco salgo de la duda Tú eras mía antes de conocerme Yo te soñé, te hice el amor Y no hay otra vida, llegué a tenerte Yo te soñé, te hice el amor Tú eras mía antes de conocerme Yo te soñé, te hice el amor Y no hay otra vida, llegué a tenerte Yo te soñé, te hice el amor Tú eras mía antes de conocerme No había sentido algo perfecto hasta que te toqué Pensé que entrábamos en el cielo y hasta te recé Ya no recuerdo cuántas veces fue que te besé Sentí mis labios en tu cuerpo derritiéndose Tú empezamos navegando en una nube Fue en tu cintura donde me detuve En el camino entre tus piernas frente tú Viendo como lo que hacía, hacía que tu cuerpo sude La vación de esas cosas prohibida Ve si yo te comparaba Parecía amosoría Y tú gritabas que lo había Yo te soñé, te hice el amor Yo en otra vida llegué a tenerte Yo te soñé, te hice el amor Tú eras mía antes de conocerme Yo te soñé, te hice el amor Yo en otra vida llegué a tenerte Yo te soñé, te hice el amor Ya tú eras mía antes de conocerme Ya tú eras mía, baby Yo sigo entre botellas de roguer Recuerdo que tú me decías, baby Háblame sucio y comento las cosas Que tú me conoces, yeah Tú eres tan chulita que solo por eso tú mereces irte viral Porque subo al cielo bajo todo el infierno dos veces y vuelvo a virar Y creo que si me lo pides termino tratándome trato inicial Aunque no sea oficial, aunque no sea oficial Haciendo esas cosas prohibidas Pero si yo te contara Parecíamos orgía Y tú gritabas bien Yo te soñé, te hice el amor Yo en otra vida llegué a tenerte Yo te soñé, te hice el amor Ya tú eras mía antes de conocerme Yo te soñé, te hice el amor Yo en otra vida llegué a tenerte Yo en otra vida llegué a tenerte Yo te soñé, te hice el amor Y tú eras mía antes de conocerme Yo te soñé, te hice el amor Yo te soñé, te hice el amor Gracias por ver el video.